Autos con más agarre, mayor estabilidad, gran velocidad y acabados high-tech Pistas magnéticas de alegría con riel escenarios y seguros adicionales Pide la emoción y la velocidad de las pistas gran premio de mi alegría Forma su colección de pistas super speed, gran premio y únelas entre ellas Son de mi alegría